bienvenida o bienvenido a un nuevo video de ASMR y como podes saber en el titulo 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 el dia de hoy tenemos nuevo video de Free Fire asi que pone tus auriculares por aqui comenzamos y bueno, el dia de hoy el audio lo tenemos en el tipo pues eso se va a ver diferente y tambien estoy mas de que no chicle 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 bueno en esta ocasión y asi que estamos en purgatorio bi clasificatorio haz con bi clasificatoria burgatorio Y con la novela de que últimamente las partidas están muy reñidas Me imagino que es porque vas jugando y va a volver a matar Pero hacemos todo lo posible por sacar una buena parte Para ti, 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 para ti Me equivoqué de matar, me equivoqué de botón Pero todo puede suceder con esa equivocación Bueno, ahora ya son más importantes estos eye drops Eye drop, eye drop, eye drop, o estas cosas que hay Y ahora ya, vamos a ver 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 Bueno, me va a poner traves en este video Pero... Pues de impulsos Vamos a hacer algunos Vamos a hacer algunos Y es que, pues salen, los matos disparan por donde, o sea, a veces estaba uno bien confiado y que nada de ver nadie, de repente ya cayeron los disparos Entonces, me tengo que poner muy abusado Últimamente me dijo que en las partidas muchas veces están cambiando la táctica del juego O la táctica que yo opto adelante muchísimo No sé si muchos me reconozcan por los videos o que se ven últimamente Bueno mis compañeros, me he dado cuenta que en las partidas pues si nos cuidamos Pero el equipo contrario, pues ya se me vienen todos Entonces tengo que estar muy, muy, muy atento a que se den el juego para que no me eliminen entre todas Después de ser unos unos Me estaba viendo objetos para ser Trigars O Trigars como los conozcas O Trigars como los conozcas y voy a estar observando objetos que me han aparecido en algún video pero si he estado viendo objetos que me han aparecido en algún video y voy a estar observando objetos que me han aparecido en algún video En la primera... ¿cómo se podría llamar? En el primer duelo, no me parece que el individuo O sea que él había rey, rey vivió. Bueno, afortunadamente no me confía y lo volvía a mandar al lobby Pero sí revivió. O sea que tengo que estar muy atento también, bueno. Porque últimamente reviven los individuos Porque tienen que ayudar a sus compañeros Y sí, ese triche que tengo en mente sí suena muy, la verdad, está muy cosquilloso Pero ahorita estoy contento con esta grabación porque es un nuevo sonido porque no tenemos ánimo Entonces me hace mucha curiosidad al terminar el video para revisarlo Revisarlo ya para ver cómo se escucha o oye cómo se escucha Bueno, yo no cuesta, pero esta vez la van escuchando y viendo Este es una tapa deений Eso, es que esta es una tapa de aquí que me encontré bueno, bueno se me encontré, pero bueno, tenemos aquí el sacerdotafón del agua el sacerdotafón del agua y se me hace el sonido muy cosquilloso me hace buen trigo y voilà así es como cognomas esta partida que le voy a tener muchas ganas en el juego te lleven los disparos por donde se hacen bueno, en el próximo video es para estar mandando saludos pero, por lo mientras, les mando todos mis suscriptores o todos los suscriptores un saludo un saludo para todos mis suscriptores pues bueno, hay varias cosas que tengo que comentar pero, pues yo creo que las interesa en el próximo video pero si me van a hacer cosas interesantes bueno, ya no lo iba a hacer, pero se me ocurre hacer los digas entonces por lo que les mando en otros comentarios es importante es importante, es importante si te va a acostumbrar la luna la, 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 la no te pres母 yo, te presomo yo te presomo yo, te presumo yo te prespo yo te preso yo, te pres schemo yo No me parece, esta nueva temporada A ver qué cositas podemos obtener Pero bueno, 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 bueno Esto ha sido todo por el día de hoy Así que nos estaremos viendo en un próximo, próximo, próximo video No olvides darle like, suscribirte, comparte, activar la campana de notificaciones Que no te voy a traer más los videos en el mejor momento Adiós